Entonces, si es una agencia que va a presentar dos solicitudes, puede ser un poquito difícil porque cuando empieza la primera solicitud tiene que presentarla para poder llegar a otro portal. Entonces, voy a entrar y vamos a hacer uno de prueba. Entonces, si usted es un agente fiscal para una propuesta colaborativa, va a llenar toda esta información hasta llegar a esta pregunta y va a seleccionar propuesta colaborativa o yo voy a seleccionar una sola agencia para que sea más fácil. Y yo tengo aquí nomás donde dice test, prueba en cada uno de los cuadros y así puede ver todas las diferentes preguntas y las páginas a la solicitud. Y también hay una hoja de trabajo opcional que están en la página web de la agencia, pero esencialmente una vez que termine con su primera solicitud y cuando digo terminó, eso no quiere decir que no lo puede editar y eso lo puede seguir haciendo hasta el 4 de marzo a las 5 de la tarde. Siempre puede seguir editando y lo cual es muy bueno, pero yo siempre veo todos mis errores ortografía una vez que lo presento. Entonces, una vez que lo presenta, le va a preguntar, ¿está bien segura? Y después va a ir a esta página de instrucciones en el portal y aquí pueden ver su misión o si tiene varias presentadas. Yo probablemente tengo demasiadas. Usted puede ver todas las que yo he presentado, por ejemplo. Entonces, si va a presentar una segunda solicitud, va a hacer clic en este icono que es como un papel con un signo más y ahora le abre un segundo portal. Y una vez que lo guardo, hay que presentar esta segunda aplicación o solicitud como si estuviera empezando todo de nuevo. Entonces, tiene la habilidad de, como hice yo, nomás puse palabras así cualquiera en cada uno de los cuadros y poder presentarla. Y la otra opción para tener acceso a todas las preguntas son ver estas hojas. Si van al sitio web HCD Santa Cruz y ve la página de Core, entonces lo puse en Google, seleccione el departamento de servicios humanos. Después puede hacer clic en el cuadrito amarillo para llegar a la página de inversiones de Core. Puede hacer clic en Home, Funding Opportunities y Request for Proposals y Core Investments. Y si, si desliza, aquí va a ver un montón de información y aquí va a ver estos formularios opcionales. Si está presentando una en mediana y otra en grande, puede abrir estos documentos. No estoy segura si va. No sé cómo los va a ver. ¿Está viendo la palabra documento? No. Están ahí y esencialmente le van a mostrar exactamente lo que está en Reviewer. Entonces, esto lo puede poner en Google Docs o lo puede en su computadora o la plataforma que esté usando su equipo y trabajar en ese documento. Si tienen el límite de caracteres, pero el cuadro no le va a decir a cuántos caracteres ha puesto. Porque hay que estar consciente de cuántas letras tiene porque van a tener que editar y y cortar mucho de lo que escribió y eso me ha pasado a mí. Entonces, le va. Pero algunas de las personas que están presentando varias solicitudes simultáneamente, con el portal de solicitud. Esa iba a ser mi segunda pregunta. ¿Es posible trabajar en ella simultáneamente? Sí, sí. Es un poco difícil, pero sí se puede, ¿verdad? Y algunas otras agencias más grandes han tomado esa decisión de tener dos información de contraseña. El beneficio de tener una sola es que parte de la información como toda la información de contacto será copiado dentro de la misma solicitud. Sí tiene la misma contraseña, pero también pueden decidir tener contraseñas separadas y trabajar cada quien. Entonces, pueden trabajar en dos simultáneamente sin primero tener que presentar uno y luego la otra. Entonces, es otra manera de trabajar con esto. ¿Voy a dejar de compartir mi pantalla? ¿Eso le produjo más preguntas o le fue útil? No, eso fue magnífico. No sabía que tenía que hacer esa pregunta. Así que, qué bueno. Entonces, usted está pensando hacer dos solicitudes. Ah, qué bueno. Y es concebible que pueda presentar el primero y poner una palabra cualquiera y luego hacer lo mismo y volver a la primera. Y así puede cruzar o pasar de una solicitud a la otra. Con tal de que todo esté ahí, con tal de que todo esté completo menos del, antes del día 4 de marzo a las 5 de la tarde. Porque tiene que asegurar que todo esté completo. ¿Para mí esa era mi pregunta principal? Pero también la demostración que usted hizo en el portal. Dice, dice, felicitaciones a quien escogió este portal porque es muy fácil de usar. Mira qué bueno. Dice, a esa persona debe darle un aumento de sueldo. Yo tengo una pregunta sobre el continuo de evidencia, pero no es una pregunta técnica. Ah, pero no sé si este es el foro correcto en hacer, para hacer esa pregunta. Yo probablemente no puedo decir nada sobre eso. Yo voy a poner el correo electrónico en el chat. Sí, tenemos un correo electrónico en Santa Cruz, arroba Santa Cruz County US. Vamos a tomar preguntas hasta el 5 de la tarde, el 14 de febrero. Es muy posible que alguien ya hizo la pregunta, así que fíjese en la página web para ver si ya no está la pregunta ahí. Porque hay muy buena información ahí. También Stacy, si ella se inscribió con una sesión individual, pero si usted quiere saber cómo usar esa herramienta, eso es algo que hay un video, una grabación de un taller que hicimos donde cubrimos las herramientas. Y también podemos hablar sobre eso en una sesión individual y Nicole, estas grabaciones también están en el sitio web. Sí. ¿Hay algo más que quieren preguntar que quería útil? Yo sé que teníamos pensado quedarnos hasta las 5, pero si ustedes creen que ya tienen todo lo que necesitan, podemos terminar la llamada. No voy a tomar más de su tiempo. Gracias. Ok. Se contestó a mis preguntas. Gracias. De nada. Un gusto de verles. Buena suerte. Gracias a todos. Bye.